Por aquí venimos con tres más, miren. Están bien bonitos. Este blanco está más grande que los otros, ¿verdad? Está más grande, allí se ve bien en el video. Está más grande, bastante más grande. Por este se están pidiendo 1.700 negociables. 1.700 negociables. Están en oriente, ¿verdad? En oriente. Por estos sardos se están pidiendo 1.200 por cada uno. 1.200 por cada uno. También bonitos, los pueden venir a ver sin compromiso, como les digo, ¿verdad? O pues se les responde ahí los mensajes, ¿verdad? O los audios de allí, ¿verdad? Al que desee mandarme mensajitos o audios o llamarme, pues allí se les dice cuánto es lo último, ¿verdad? Allí siempre, ¿verdad? A comunicarse al 78, 35, 67, 84. 78, 35, 67, 84. Están bien chulos, miren. Están bien bonitos. 12.200 cada uno por estos sardos. 1.200 por cada uno, ¿verdad? Y el blanco, 1.700 negociables. El más grande. Ahí están, miren. Están bien bonitos, ¿verdad? Como les digo, allí pueden venirlos a ver, pues, o me pueden llamar y se les da bien la información, ¿verdad? Donde, en qué parte están. Gracias, como les digo, ¿verdad? Todos, siempre, muchísimas gracias a los de YouTube. Muchísimas gracias. Y también, ¿verdad? Allí a los de TikTok se les dan las gracias. Las dos plataformas, ¿verdad? Y la página también, que tengo el buen samaritano a la golondrina en la página. Gracias, ¿verdad? El que me quiera seguir en la página, también así tengo mi página. El buen samaritano en la golondrina.